¡Que borrego! ¿Qué amor? ¿Qué onda, carna? ¡Pedro! ¡Hola, mierda! ¡Nadie! ¿Y una colma aquí, pues? ¡Pedro! 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 ¿No ha jugado, güey? ¿No ha jugado, güey? ¡No, no! ¡Combra nivel! Acabo de tener 957 957 957 ¿Qué señor? Al buzzard, ¿qué onda buzzard? Dice el buzzard ¿Pero buzzard? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¡Pedro! Si, güey, pinche pirata que él del... El pirata del... ¿Qué onda, güey? Guizzi y... el... el Raul andan en el Apex 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 ¿Qué le pones a escapar, güey? Si, man, hay que ganar una, ¿no? Sí, sí, güey, es más complicado de ganar ahí, y está pelada, ya ganó precioso, güey. No sé, sí, no, güey. Sí, güey. ¿Está pelada, güey? Sí. Ya me invito el kittyperro, güey. Macanazo. ¿Qué pedo, güey? Mañana va a venir la morra, güey, no mames. ¿Qué morra, güey? No, morra, la otra es que te platicé, no te voy a ver. Ah, sí, morra. Está bien, güey. Ya, güey. Oye, güey. ¿Y, y, y, y te quito el plus aquel vato, güey? Sí, güey, no mames. ¿Qué chivato, güey? ¿Qué chivato, güey? Mames, güey. Ahorita, si quieres, yo te paso, güey. ¿Qué chivare? No. No. No, no. Disito. Disito, no, por cuánto. Eso es lomo, ¿verdad? ¿Algo de un gréñero? Ah. No miraste, ¿verdad? ¿No miraste a finch? ¿Me cinco chivareños mitcomm的話? ¿No miraste a finch y gréñero que plago a la verga? Yo a la que voy, wey, ahora no está la hierba, yo creo que ahora no está la hierba, va a estar bien clima. Ajá. Ajá. Así es. Yo ya compré unos cascos bien chingones, wey. ¿Cuánto, wey? A cinco, wey. Si, wey. A cinco. A cinco. Si, wey. Neta, te lo juro. ¿En dónde, wey? Acá, wey, donde vivo. ¿Pero venden varios, wey? Si, man. Se escucha bien macizo, wey. Te voy a mandar la feria, wey. Y me los mandes por avión, wey. A ver. Por avión. Va a salir más caro, wey. Yo pago todo a la ruta. Yo pago todo a la ruta. ¿Qué? No, wey, wey. No, 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 no. No mames, ya pusieron el fusil de asalto gris El cuerno de chivo ¿Qué? ¿Qué? Si me puse un punto Aunque sea gris Está bien Comparte el directo borrego De acuerdo El que puse en mi Facebook, ah pues no tienes nada Ahorita estas transmitiendo o que? Si man Estaba la cara de empezar a transmitir o que? Ya lleva 8 minutos No, no, no Y tu hablando de tus amorillos Quita esa madre No, ya te la pelaste No, ya te la veo Esta en Youtube Pero no lo esta viendo nadie wey No se ha metido nadie Ya Se borran? Se borran? Se borran? La otra vez yo traigo Se borran Se borran machine Lo quito? Se borran El La verga Se esta cerrando la zona? Se esta quitando la zona wey Se esta quitando la zona wey Joder puta quien fue? Ahí viene un puto wey Ahí viene un puto wey Pero vamonos Ahí viene la zona wey Aquí traigo un puto wey Aquí traigo un puto wey Aquí traigo un puto wey No mames, no mames Se borran Se borran la zona ustedes Andale a la vez Salieron bebe Se borran la zona Se borran la zona Se borran la zona No, ya valió verga Valió verga Valió verga Y